Quiero agradecerte tu compromiso y tu lucha por la libertad en la iberosfera. La Carta de Madrid es sólo un paso, el primero, para defender a nuestras naciones de las amenazas a la libertad y a la democracia durante los últimos años. Amenazas encarnadas por movimientos comunistas y de distinto signo, y amparadas por organizaciones nacionales y supranacionales. Espero que muy pronto los patriotas, a un lado y otro del Atlántico, nos podamos reunir y podamos seguir trazando una estrategia común y una estrategia eficaz para todas las naciones que formamos parte de la iberosfera y que no estamos dispuestas a renunciar ni a nuestra libertad ni a nuestra democracia.